Hoy pasaste por mi lado Sin fijarte ni mirarme hacia tus brazos No quisiera ni pensarlo Pero sigo como un tonto enamorado Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Quien pudiera estar contigo y ser el otro Yo sabría retenerte poco a poco Y es que a fuerza de ignorarme has conseguido Que te quiera como a nadie yo he querido Tu no sabes que se siente Cuando alguien que tu quieres no te quiere Quien diría que a mis años Por tu culpa yo me siento un pobre diablo Pobre diablo Un pobre diablo Pobre diablo Un pobre diablo